¿Qué es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Y cuando menos, primero como ciudadanos tener ciertos elementos de lo que es el derecho del amparo y en segundo pues para los jóvenes también que tienen en mente los papás que han escuchado a sus hijos, no pues yo quiero estudiar derecho, que les inculquen, que vean, escuchen todas estas exposiciones que a lo largo de todos los viernes, las diferentes carreras que se imparten en la unidad aquí de Ciudad Hidalgo, vienen los catedráticos a hablarnos sobre el tema para que se vayan adentrando e interesando en su caso en la profesión que quieren emprender. Así es que bienvenido licenciado Nicolás, como siempre un gusto tenerlo aquí. Gracias, gracias Medas, agradecer nuevamente el espacio y desde luego saludar a tu auditorio esperando que la charla sea de provecho. Pues para iniciar con el tema que es el juicio de amparo me gustaría iniciar dando pues un concepto, una idea general y que a través de las inquietudes que pudieran ir surgiendo aquí, pues ir contestándolas, ¿verdad? De entrada el juicio de amparo es un procedimiento que puede parecer muy técnico, de hecho lo es, pero vamos a ir precisando o dando algunas de sus generalidades. De entrada técnicamente se define al amparo como un medio de control constitucional que podemos promover cualquier gobernador cuando un acto de autoridad viola nuestros derechos humanos que estén reconocidos en la constitución mexicana o en tratados internacionales que hayan sido firmados, celebrados por México y que obviamente hayan sido ratificados por el Senado de la República. Ahora, fuera de este tecnicismo o de esta definición técnica, podemos decir que el juicio de amparo es un medio de defensa que tenemos cualquier persona, cualquier gobernador, cuando una autoridad realiza un acto de autoridad que lesiona, que perjudica, que viola nuestros derechos humanos. Entonces es un juicio mediante el cual nosotros podemos apelar, llamar a la defensa de nuestros derechos humanos. Este juicio se realiza ante tribunales federales, tribunales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, quien es luego de un procedimiento que debe de cumplir ciertas formalidades, etapas, plazos, requisitos, etc. se va a dictar una sentencia en la cual si se demuestra la violación a derechos humanos, que haya inconstitucionalidad en el acto de autoridad, se dictará una sentencia que ordene precisamente la tutela de los derechos, la restitución de los derechos y que obviamente se reparen las violaciones a derechos humanos que se hubiesen causado por parte de la autoridad. Aquí, ¿quién sería? Aquí sí se recomienda que se llegue uno a un profesional del derecho, ¿no? ¿O se puede hacer el individual? ¿Hay algunos aspectos? ¿Qué recomiendas? Bien, tu pregunta es muy pertinente, la verdad. Como decía al inicio, cuando uno lee, ve las noticias sobre el amparo, normalmente se genera la idea de que es un juicio o un recurso, vamos a decirlo, hasta cierto grado inalcanzable, como que pareciera que no está a disposición de los gobernados. Hay que decirlo, que de acuerdo con la ley, con la Constitución mexicana, el juicio de amparo podemos promoverlo cualquier gobernado, cualquier persona, incluso extranjero. O sea, no importa el estatus de la persona, basta con que se encuentre bajo la jurisdicción del gobierno mexicano para que dependiendo de la violación a derechos humanos lo pueda promover. Sin embargo, aquí es donde entra tu pregunta, si es importante decirlo, para demostrar una violación a derechos humanos y para demostrar que esa violación fue inconstitucional, sí se requiere un grado de argumentación importante. Si es preciso, sí se requiere que la argumentación que se hace a la que se le denomina conceptos de violación, que son los argumentos que da el quejoso por los cuales intenta demostrar que la afectación a sus derechos humanos es ocasionada por un acto de autoridad que es inconstitucional. Por ejemplo, una persona, no sé, que le clausura una autoridad municipal o del Estado, le clausura su negocio, un comercio, ese sería un acto de autoridad, la orden de clausura, ¿no? Por ejemplo, o una multa, bueno, tendría yo que demostrar a través del juicio de amparo que esa multa o que esta clausura es inconstitucional, que viola derechos humanos, que es ilegal o que es inconstitucional. Obviamente, para demostrarlo tenemos que argumentar. Y es esta parte una de las que genera mayor controversia en el juicio de amparo porque precisamente uno dirá, yo como simple gobernado, que no soy profesional del derecho, que no estudié derecho, ¿cómo puedo promoverlo? Bueno, tendría sí que de entrada contratar a un profesionista capacitado, apto para llevar a cabo este tipo de juicios. Sin embargo, también es verdad que el juicio de amparo prevé una figura a la que se le llama suplencia de la queja deficiente. ¿En qué consiste? Es una excepción propiamente a un principio del juicio de amparo que se llama de estricto derecho. Ese principio se llama estricto derecho. Y consiste en que el juez tiene que valorar precisamente el acto de autoridad, su constitucionalidad o su legalidad, dependiendo los argumentos que le haya dado la persona demandante, el quejoso. Entonces, si el quejoso, el demandante, no proporcionó los argumentos suficientes, esto es controvertido. Aunque pudiera tener la razón, aunque a juicio del juez o a su apreciación pueda tener la razón, si no argumentó de manera adecuada, de manera eficaz, de manera acertada, muy probablemente le va a negar el amparo. Sin embargo, se reconoce como excepción que existen ciertas personas o categorías de personas que se encuentran en condiciones especiales a las que no se les podría requerir o sería, vamos, injusto requerirles que tuvieran los recursos económicos o las posibilidades para contratar a un profesionista especializado. Por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, trabajadores menores de edad, personas discapacitadas, personas en condición de desventaja social. Entonces, son personas que ellas, al presentar su demanda de amparo, vamos a decirlo, pudieran hacer incluso sin abogado, y el juez tendría que suplir la argumentación que haya sido deficiente en esa demanda. Entonces, de esta manera, el juicio de amparo trata de proteger o de tutelar los derechos de personas que por sus condiciones sociales y de otro tipo, migrantes, por ejemplo, personas privadas de la libertad, no están en condiciones de poder allegarse a un profesionista que, obviamente, digamos, el costo de su servicio puede llegar a ser elevado. Así es. Otro aspecto del amparo, como ciudadanos nos podemos, o el amparo es exclusivamente con actos de autoridad, para protegerse de actos de autoridad, o también por alguna demanda entre ciudadanos, en este caso, ¿qué diferencia hay o allí no se maneja otro tipo de argumentos? Ok. El juicio de amparo mexicano, de hecho, es importante también comentarlo, se reconoce en la ciencia del derecho que esta figura del juicio de amparo nace en México. O sea, México es la cuna del juicio de amparo. Si bien es cierto, a lo largo de la historia podemos encontrar procedimientos que tienen esa esencia de defender al gobernado cuando una autoridad se excede, que comete un acto arbitrario y que uno dice, bueno, ante mi autoridad, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede defender? Bueno, a lo largo de la historia han existido diferentes procedimientos, pero fue México quien, luego de la independencia, obviamente, tiene ese mérito de haber diseñado este procedimiento, al que ahora llamamos amparo, para protegernos en contra de actos de autoridad. Y el juicio de amparo se diseñó y se ha evolucionado de tal forma que el amparo, vamos a decirlo así, para que pueda ser entendible, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, podemos ampararnos en contra de una sentencia. Si un juez dicta una sentencia, un magistrado dicta una sentencia que nosotros consideramos que es ilegal, que es inconstitucional, que viola nuestros derechos, podemos promover un juicio de amparo. Pero también podemos ampararnos en contra de actos de autoridades administrativas. O sea, por ejemplo, desde secretario de salud, alcaldes, gobernadores, presidentes de la república, todo el aparato administrativo puede ser sometido al control de legalidad y de constitucionalidad a través del juicio de amparo. Pero también podemos promover amparo en materia agraria. Por ejemplo, los ejidos, las comunidades, pueden promover amparos para defender sus derechos como ejidatarios. Otra vertiente del amparo es, por ejemplo, para proteger la libertad personal, de una detención, una orden de detención, una orden de aprehensión, una privación de libertad fuera de todo procedimiento, una desaparición forzada, por ejemplo. Entonces, también es materia de un probable juicio de amparo. Pero con el paso del tiempo, ahora, todos estos actos, pues son ejecutados por autoridades. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha reconocido, y de hecho fue materia de una reforma en el año 2011, al juicio de amparo, y que también es el tiempo en el que se promulga la gran reforma en materia de derechos humanos, de 10 de junio de 2011, el juicio de amparo también fue objeto de una reforma importante, en la que se admitió que, o se reconoció la posibilidad, de que el juicio de amparo también pueda ser promovido en contra de particulares, no sólo de autoridades, sino también de particulares. Pero es importante comentarlo, que estos particulares deben de cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que el particular ejecute actos que sean equivalentes a una autoridad. Ejemplo, vamos a pensar la seguridad pública, la figura del policía, pero ¿qué sucede con la seguridad privada? Entonces, ahí son particulares que prestan un servicio que es equivalente al de una autoridad. Otro ejemplo, las escuelas privadas. Entonces, las escuelas públicas dependen del gobierno, técnicamente son una autoridad, pero las escuelas privadas son particulares. Que afecten a algún derecho ciudadano. Exactamente. Otro ejemplo, hospitales privados. Entonces, que prestan el servicio equivalente al servicio de salud al que está obligado el Estado mexicano. Otro ejemplo, que ya se han dado juicios de amparo ahí muy interesantes, aseguradoras. ¿Por qué? Pues al final del día son empresas privadas, pero es un caso reciente de, bueno, relativamente, unos dos, tres años, en el que una aseguradora negó la póliza a un menor que pertenece al espectro autista. Entonces, los padres de este menor promueven un amparo en contra de la aseguradora que dicen, bueno, pues no es autoridad, pero para efectos del juicio de amparo sí lo es. Entonces, y para seguir con los requisitos, uno, entonces que el particular ejecute actos que son equivalentes al de una autoridad. Y número dos, que la actuación de este particular esté regulado por una norma. O sea, que haya algún reglamento que le autorice, por ejemplo, servicio público de transporte, o, por ejemplo, a través de concesiones como en ciudades más grandes, donde se ofrece el servicio de recolección de basura por particulares que cobran, pero es a raíz de un permiso que les da la autoridad. Entonces, están regulados y pueden funcionar como autoridad. Otro ejemplo, se me ocurre, que de la práctica, ¿no? Sí. Que se han reconocido los notarios públicos, cuando están autorizados a tramitar juicios sucesorios, o incluso en Michoacán ya asuntos de divorcio voluntario. Entonces, hacen las veces de autoridad, aunque son particulares. Ajá. ¿Qué es lo que le...? Vamos, ¿cuáles serían los requisitos para que un acto se considere de autoridad independientemente de que no sea una autoridad la que lo comete? De acuerdo con el derecho mexicano, lo que se pide es que ese acto primero sea un acto coercitivo, o sea, que sea fuerza, ¿no? Sí, sí. Es decir, que se haga por la fuerza, aunque no estemos de acuerdo, no lo impongan, y que esa imposición sea unilateral. Es decir, la autoridad no nos pregunta, no nos consulta, simplemente nos impone, y luego que este acto afecte nuestros derechos, que nos extinga algún derecho, que nos ponga en suspenso algún derecho, o genere alguna obligación. Entonces, habiendo estos requisitos, ya tenemos un acto de autoridad que podemos reclamar a través del juicio de amparo, aunque el ente, vamos a decirlo así, utilizando el lenguaje jurídico, aunque el ente que lo haya producido, que lo haya dictado, que lo esté ordenando, no sea oficialmente una autoridad. Entonces, esa sería la... Así es. Bueno, ahí tenemos todos estos temas, sobre todo, hoy hay especialidades, después de titularse como licenciados en Derecho, especialidad en el amparo, o ¿cómo se denomina? Ok, bueno, al menos en la Universidad Michoacana no tenemos propiamente una especialidad o maestría propiamente, pero sí, sí es factible. Al final, el amparo, vamos, es un procedimiento que se sigue en cualquier rama del derecho. Sí. Es decir, hay amparo en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, administrativa, agraria, etc. Entonces, ya más bien en la propia especialización, en las maestrías que se ofrecen, vamos, ineludiblemente nos vamos a atropar con esto. Ahí en todas las materias del derecho entra el amparo. En todas, en todas, en todas, en todas. Sí, realmente es... Por eso es que es el medio de defensa de los derechos humanos por excelencia, porque a donde vayamos, en el área del derecho donde nos encontremos, va a proceder el juicio de amparo. La única materia en la que no procede el juicio de amparo es en derecho electoral, porque en derecho electoral se tienen juicios específicos, que son competencia del tribunal electoral, y el juicio de amparo fuera de la materia electoral es competencia de los tribunales del Poder Judicial. Así es. Así es que ahí tienen esta importante disertación sobre el amparo que nos da luz a nosotros. Y al final, yo entiendo que, hablando de una participación de entes que no son autoridad y que nos estamos amparando contra de ellos, pues finalmente lo que se ampara uno es ante la ejecución final, que es a través de las instituciones como juzgados o jueces, o decisiones ya de una orden de validez o no del amparo. Bueno, depende del tipo de amparo que se promueva, porque, por ejemplo, si se trata de un acto que es meramente administrativo, pues iríamos en contra de la autoridad que precisamente ejecuta ese acto de autoridad. Se me ocurre, no sé, una multa de tránsito. Entonces, la impone un agente, vamos a pagar a tesorería. Entonces, ahí se debe de proteger uno tanto de la autoridad que ordena como de la autoridad que ejecuta el acto de autoridad, pero va a depender precisamente del tipo de acto reclamado. O precisamente, vamos, una buena parte de los amparos vienen de juicios. O sea, cuando un juez dicta una sentencia o emite algún acuerdo y ordena la ejecución de determinados actos. Se me ocurre, vamos a pensar un embargo. Entonces, vamos a ver, el embargo lo ejecuta un actuario y el embargo se puede inscribir el gravamen en registro público de la propiedad. Entonces, el amparo tendría que atacar todos los puntos de ejecución del acto reclamado y todas las autoridades que intervienen precisamente en ella. O otro ejemplo, se me ocurre un congelamiento de cuentas bancarias. Entonces, ¿dónde se le da la orden al banco para que congele cuentas bancarias? Entonces, dependiendo el tipo de acto de autoridad, será lo que nosotros solicitemos. Así es. Pero, finalmente, el que da el valor de que si es correcto el amparo o no, va a ser el juez, siempre. Siempre. Entonces, aunque sea intervención de instituciones no gubernamentales, como el caso que ahorita acaban de mencionar de la banca o de los seguros, al final el que va a dar la decisión es la ley, que es el juez. Siempre. En México tenemos dos vías para el juicio de amparo. Una que se le llama amparo indirecto y el otro el amparo directo. Cada tipo de amparo tiene supuestos de procedencia. O sea, dependiendo el tipo de acto, nos corresponde el amparo indirecto o el amparo directo. El amparo indirecto es competencia de los jueces de distrito, que son jueces federales y jueces de distrito. Y son ellos quienes tienen que resolver, precisamente, mediante una sentencia, si el acto de autoridad del que nosotros nos estamos quejando es inconstitucional o es ilegal. Y tratándose de un amparo directo es un tribunal colegiado de circuitos. Y se le llama tribunal porque son tres magistrados y que ellos, por unanimidad o mayoría de votos, toman una decisión sobre si, pues, la demanda, el caso concreto, el acto de autoridad, están violando derechos humanos. Híjole. Ahora estamos viendo ahí los que vemos por ahí el periódico, las notas, sobre todo, de este fiscal del estado de Morelos. De Morelos. Un fiscal que se ha inmiscuido por allí en la muerte de... violenta de una joven en el Distrito Federal y que fue llevada al estado de Morelos a dejarla por allí en una vía pública. Y, pues, ahí ya se ha armado un buen cohete entre la Fiscalía del DF, de la Ciudad de México, y la Fiscalía de Morelos, el fiscal de Morelos. Y lo han detenido cuatro veces ya. Y ayer, otra vez, es la cuarta, la quinta. Creo que cuarta. Cuarta vez, donde lo liberan. Pero estas tres últimas detenciones es, se amparó, salió, estaba saliendo de la cárcel y llegaron con otra orden de detención, en otro sentido. Se defiende, le dan el segundo amparo, vuelve a salir de la cárcel, nada más a la baqueta, lo vuelven a detener. Y ayer fue la cuarta y parece que ahorita no lo han ido a detener. No sé qué otra le vayan a preparar por ahí. Qué bueno que tocas el tema. Y que viene a veces hasta las cuestiones políticas. Sí, qué bueno que tocas el tema, porque es algo que comentamos en las clases con los chicos de la universidad, que precisamente pareciera en ocasiones que el amparo funciona como un instrumento de impunidad. Es decir, que alguien que cometió un ilícito, un delito, violó la ley a grandes rasgos, ah, pues con el amparo lo soluciono. Sí es importante dejar en claro que el amparo no genera impunidad. Sí, claro. No genera impunidad, sino que el problema cuál es. Entonces, en el fondo, lo que sucede es que a través de un juicio de amparo, el juez de distrito, el tribunal colegiado o la Suprema Corte, cuando decide atraer los casos más relevantes y por otras causas que le toca conocer, ellos van a revisar que el acto de autoridad esté ajustado a derecho, esté apegado a la ley y esté apegado a la Constitución y que no viole derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente muchas autoridades actúan simplemente porque consideran que tienen autoridad. Ejecutan actos de autoridad sin respetar las reglas que prevé la ley. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que este actuar, vamos a decirlo así, irresponsable, estos actos arbitrarios son, vamos, es lo que provoca, es lo que abre la puerta de salida para que cuando se promueve un juicio de amparo, el tribunal diga, bueno, pues, ¿qué hago? O sea, no se respetó la legalidad, no se respetó la Constitución, no tengo más que dejar sin efecto este acto. Pero a poco se sobrecee, a pesar de que sí se realizó, que no se argumentó bien por las instituciones de gobierno, pero sí fue un secuestrador. Ok. Pero se le violaron sus derechos humanos, entonces, ¿va a salir libre? No necesariamente, no necesariamente, todos los casos son distintos. Es importante también la pregunta. Por ejemplo, si la persona está detenida y ella promueve un amparo en contra de su privación de la libertad, el amparo servirá para verificar que su detención, que su privación de libertad esté justificada y que se haya llevado a cabo respetando las reglas esenciales del procedimiento, o sea, las reglas para detenernos. Si no fue así, se va a ordenar su liberación, pero no detendrá la investigación de los hechos delictivos. Ese es el punto. La persona sí pudiera quedar en libertad, pero el proceso va a continuar. ¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable es que vivimos en un estado, en un país, donde ya con un pie fuera la persona se te da la fuga, se escapa, y entonces ya es ahí donde se genera la percepción de que sirvió para una cuestión de impunidad. Pero en realidad el amparo no va a evitar o no va a impedir que el proceso siga. O sea, solo deja en libertad a la persona porque su detención en ese momento no cumplió con los requisitos legales y constitucionales. Claro, habrá casos en los que, por ejemplo, en la visita pasada que tuvimos aquí, si lo recordarás que hablamos de este tema de la presunción de inocencia, se me fue el nombre del documental que recomendamos, Duda Razonable, donde precisamente hubo una serie de violaciones sistemáticas por parte de la autoridad que de todas, todas dejaron sin defensa a la persona y se ordena su liberación ya sin que pueda seguir ningún procedimiento. Pero normalmente, en el grueso de los casos, los procesos pueden continuar, pero lo que ya no es la privación de libertad de la persona. Bueno, pues interesante esto, así es que jóvenes que están pensando estudiar esto, son temas interesantísimos y la sociedad siempre va a requerir de profesionales del derecho. Así es que gracias, licenciado, por esta interesante plática sobre el amparo. Licenciado Nicolás Nieto Nava, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, él es catedrático, y este, pues váyanse preparando jóvenes para que se inscriban en la universidad, que es una de las más reconocidas a nivel Latinoamérica, cuando menos en materia de derecho. Así es, así es, pues gracias por el espacio nuevamente y desde luego hacer la invitación a que los jóvenes vayan tomando en cuenta nuestra universidad para su formación profesional. Gracias. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.